En primer lugar, agradecerle a cada uno de ustedes por hacerse presente esta noche. La verdad que es todo un orgullo para mí que me pueda estar acompañando en esta presentación, en la presentación de este equipo que lo va a estar acompañando a partir de diciembre cuando sumamos el gobierno de la UNA LARGA. También quería agradecerle a cada uno de los intendentes, al intendente de Luzque, a la diputada nacional Soledad Carrizo, al candidato a legislador departamental Churecas Corti, al Tomo que siempre estuvo con nosotros, al Daniel Táspero, a Raúl Terrero, candidato a intendente de Batorrales. Gracias también por estar siempre con nosotros, José, gracias por estar siempre acompañando a los jóvenes porque siempre la experiencia es buena para aprender y siempre está dando consejos. A Roquitero que también con la juventud que tiene es candidato a legislador por el departamento de Tulumba, a Virginia que está acompañando a Chureca en este desafío de recuperar el departamento de Río Segundo para traer mucho más proyectos para la UNA LARGA. A Elio Ochoa, alguien que está ocupando en la actualidad un lugar que me tocó ocupar a mí que es la presidencia del departamento de Río Segundo. Una gran responsabilidad para ella. También agradecerle a grandes amigos como Juan Lucero que es candidato a intendente de Carlos Paz, a Nicolás Filoni, candidato a intendente de Un Nativo, y a cada uno de los partidos que nos está acompañando en este desafío. A mi partido del radicalismo, a los amigos del PRO que también nos están acompañando, y a cada uno de los vecinos independientes que se sumaron a este proyecto para cambiar la UNA LARGA. Venimos recorriendo cada rincón de nuestro pueblo, escuchando a los vecinos. Y si hay algo en lo que concordamos con cada uno de nuestros vecinos, es que la UNA LARGA lamentablemente está en un retroceso, está estancado. Hace cuántos años que no crece la población de la UNA LARGA, ni que hablar de los problemas de la vivienda. ¿Hace cuántos que no hay un programa en serio para darle soluciones habitacionales a los ciudadanos de la UNA LARGA? ¿Y para qué voy a decir de la salud? Un gran problema tenemos hoy en día con la salud. ¿Y qué hablar de los jóvenes? Hoy en día como jóvenes me toca ver como tantos, con mi edad y muchos más chicos, tienen que elegir otros rumbos porque la UNA LARGA no tiene futuro. Es por eso que queremos cambiar la UNA LARGA. Y cuando decimos esto no lo estamos diciendo solamente como un eslogan de campaña. Lo estamos diciendo porque estamos seguros que con este equipo vamos a transformar la UNA LARGA. Vamos a garantizarle el acceso a la vivienda a cada uno de los habitantes de la UNA LARGA. Y cuando hablamos de esto, hablamos que vamos a garantizarle con 10 nuevas hectáreas que van a significar 350 nuevos lotes para los vecinos de la UNA LARGA. La salud, ¿qué decir de la salud? La salud va a ser una prioridad durante nuestro gobierno. Y cuando hablamos de prioridad, hablamos de mejorar el edificio, pagarle bien al personal, mejorar la infraestructura. Pero cuando decimos una prioridad hablamos de presupuesto. Es decir, le vamos a dar muchísimo más presupuesto que hoy tiene la salud porque va a ser una prioridad para nosotros. Vamos a llevar a cabo un trabajo conjunto con cada una de las instituciones. Y lo voy a repetir como siempre lo dije. Las instituciones son la parte fundamental del pueblo. Los clubes, los colegios, las ONG. ¿Por qué? Porque si hay algo que tiene claro este equipo es que si funcionan las instituciones de nuestro pueblo, nuestro pueblo va para adelante. Así que ahí vamos a darle la mano con cada una de las instituciones trabajando, tirando todos para el mismo lado. Vamos a llevar a cabo una obra única en Laguna Larga que va a ser el primer parque educativo apostando a la cultura, apostando a la educación en primer lugar. Porque eso es lo que queremos. Queremos más de su educación, queremos más cultura en Laguna Larga, queremos una mejor sociedad en Laguna Larga. Vamos a llevar a cabo también el 100%, como venimos proponiendo hace rato, porque sabemos que es posible, el 100% de cordón cuneta y de alumbrado LED en toda la ciudad de Laguna Larga. Porque sabemos que es posible y se puede hacer. Solo cuestión de decisión política. Lo que queremos en síntesis de este grupo que está acá acompañándome es más progreso para Laguna Larga. Es por eso que les pedimos que este 12 de mayo que se elige gobernador e intendente de Laguna Larga que nos acompañen. Estamos capacitados, tenemos muchísimas ideas y sobre todo tenemos todo este grupo de personas con intendentes, diputados, que nos están acompañando. Los intendentes nos van a trasladar su capacidad, nos van a pasar sus experiencias, que son muy buenas. Tenemos el intendente de Luque, donde se están haciendo cientos de viviendas. Tenemos a Daniel Tappel, el intendente de Carrilobos, donde se están haciendo cientos de obras de pavimento, de corón cuneta. Es decir, que es posible, porque son pueblos muy parecidos a Laguna Larga. Por eso les pedimos que este 12 de mayo nos acompañen, que confíen en nosotros, que vamos a cambiar Laguna Larga y lo vamos a cambiar de la mejor forma para cambiar para bien, como siempre lo decimos. Así que les pedimos que nos elijan, que vamos a cambiar y que nos acompañen por favor con su voto. Muchísimas gracias a todos y vamos todos para adelante. Vamos para adelante a la OMS para cambiar todo. Muchas gracias.